19 de diciembre de 2003 Una misteriosa enfermedad aparece en la ciudad de Huygen, con una población de más de 11 millones. Es la ciudad más grande de la provincia de Huey. Esta cepa es un patógeno totalmente nuevo, algo que no parece nada a lo que mostró antes. El virus fue transmitido de la serpiente al morciélago y de él a las personas. Los científicos creen que esto puede ser un nuevo brote al SARS, una infección respiratoria altamente letal que afectó a miles en 2003. Así la ONU, no reconociendo al virus como algo potencialmente peligroso, lo dejó pasar por alto, condenando a China y a todo el mundo a una de las pandemias más grandes de la historia, después de la peste bubónica. Actualmente se lleva la marca de más de 100 millones de visitados y más de 2 millones de fallecidos. Todo esto a escala mundial y va en aumento. La única salvación estaría en vacunas de Oxford. Moderna, Pfizer, todas a pasar por tres fases. Estarían listas para diciembre de este año. El cierre inevitable de las grandes empresas redujo la contaminación ambiental, disminuyendo el dióxido de nitrógeno. Los animales toman las calles a ser que están desiertas por la cuarentena. Las más grandes ciudades vacías. Argentina rozando a los casi 2 millones de infectados podría caer en la decadencia. A cero horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Un año después del primer brote. Mirá a vos la roqueta de la vida. Ayer estaba en Capital y hoy acá en Santiago. En tierra de nadie. Está calentito, chango. Acá su luz, con el aire acondicionado. Dicen que ya está en camino la vacuna rusa. Y adivina quién la va a recibir primero, los porteños. Sí, el culiao furranguito. Otro provinciano con una ideología negativa hacia los porteños. Qué tedioso. ¿Te podés olvidar de nuestras diferencias? Que ando relax, no rompa las flotas, ¿verdad? Culea, tiene todo bien acá sembrar la envidia. Con su ropita marca. Allá en Buenos Aires es igual que en todos lados. Es más, te cuento. Tengo un amigo que todavía no consigue el laburo, ¿viste? Quiere salir a roar, pero lo van a linchar. El pobre es pobre, ¿por qué quiere? Tiene que ser legado a la burra de Chile. Y no ser un chulo mantenido por el Estado. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Qué gran idea. Tengo dos personajes que encontrar. La hija del presidente, Eufelia Fernández. Se la vio la última vez dando un discurso feminista en la legislatura porteña. Y el hijo, Cosplevia, está enislado. Un pucho, chetito. No, dejá, te agradezco. Mejor un agua mineral. Buena herencia, jeje, buraja. Casi me pierdo una bola con él, si hace. En el mundo está aumentando. La cifra de muertos supera los 800.000 en todo el mundo. Ojalá le meta la pobre en el bombero. Todo derecho, chango. Tachar el caminito. Acordate, no mire la luna llena que te cae el ovizón. Dale, seguro. Cuidadito, mayo, ven bolsa la peluca. Y te encargo, pasa la voz a los ciudadanos si pueden evitar ser víctimas. La trajo. Otra gran idea, mirá vos. Suerte. Par de giles. No te la puedo creer. La tenés conmigo, barba, eh. Qué bardea, la puta que te parió. Ella quiere... Voy a darle... Ah, disculpame, necesito hacerte unas preguntas. Piola. Padre, estoy buscando a unos chicos. Pero antes no habrá visto a Dieguito el Capo de Castillo. Vos sos un cao de boludo. Ya jada acá antes de que te haga cagada, porroteño. Dale, gracias. Ya va, ve, culadito. Hasta ahí, quédate quieto. Quédate quieto. Vení para acá, soltá, que te parió. Qué carajo pasa? ¡Es uno, carnal! ¡Voy mirá, es uno, carnal! ¡Que larga el polvo delante! ¡Están pingados, culiá! ¡Estú bien, hués, hués! ¡Hués, hués! ¡Ah, estupo verga! ¡Dios, chabón! Bien que te sirvió el botán antipánico, León, ¿no? Sí. Che, nos ofanaron la patrulla y dejé un fiambre. Típico de vos. Metele. Se hicieron merga. ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Y volvemos a la normalidad! La puta madre. ¡Para, boludo! ¡Ay, ay! Dale, tomatela. Pa' que sienta el... ¡Ah! Soy Ala Wong. Fui enviada para hacer el agauchado Donald Trump, esclachando en el mercado la vacuna Lusa. ¡Picnicinco! Estados Unidos es por mucho el país más afectado en términos absolutos del mundo. Las cifras de contagios y muertes por coronavirus en América Latina son inquietantes. Clave la ley nazi. Don Trumpas. ¡Pero! ¿Cómo va la emisión ahora la corneadora? Estoy en esa nota, pulé, trompa. ¡Very good! ¡Very hard! ¡Oye, boluda! ¡No puedes ponerme sobrenombres! ¡Me tienes que pagar mis honorarios si vas a echar eso! ¿Ok? Dale, Clotus. Nos vemos en 2024. ¡Qué quilombo! El que no corre, vuela, eh. Decime en la cara. ¡Plinchan al león! ¡Agárralo, agárralo! ¡Qué mambo negro viene a pegar! ¡Buah! Trae la motosierra, juapá. ¿Qué película se está mamando? Bájense del pony, loco. ¡Te vamos a quebrar, tinchu! ¡De acá no salí! ¡Te agarro con el chetio! ¡Una motosierra! ¡Están re picados! ¡Cade el cielo, Redfield! ¡Ya se me lo aguante! ¡Un chetio capital! ¿Qué bardo es este? ¡Te voy a culiar! ¡Tocá pa' allá, fantasma! ¡Un! ¡Y de nuevo un! ¡Ah! ¡Un! ¡Ese es Macri Urano! ¡No! ¡Es Cristina! ¡Tiene voz de hombre! ¡Es Alberto Fernández! ¡Recuerden que las medidas de aislamiento son de carácter... ¡Ay, que usar borbijo! ¡Y alcohol en gel! ¡Y quedarse en casa! ¡No lo olviden! ¡Estamos en plena etapa de contagio! ¡No, che, pará! ¡Fuera de jodas! ¡Me afanaron en la billetera! ¡Capo! ¡Este pueblo es una cueva de ratas! ¿Todo tranqui por ahí? ¡Ponele! ¡Me regalaste en el pueblo! ¡Me lincharon y me punguieron la billetera! ¡Ok! ¡No pedas una, crack! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡La concha tu vieja acá! ¡Cствствств! Mantiene la bucobolario bien, ¿sabés? No bardiesco nada más. ¿Vos sos Illuminati Pistola? No, ¿y vos? ¡Piola nomás! Tengo una pregunta debido a muerte, Bambi. ¿Tiene un puchito? Tengo alcohol en gel, gaucho. Ah no, ahora si caemos pa adentro, Ura. ¿Quién es? El bagre. ¿Qué? El violín del pueblo. Ah, y también la boxea piola, el culiado. Andale, Bencho, piloto y la coja. A conocerlo. ¿Cómo? Agachate y marcélo. ¡Dale! La pija la arrollaste. Métale gallapa que no cae el chupacabra. Vos la pegaste, bichín. Alta burra tiene. Rica, pero me guampeó la culia. Ay, yo sabía tu festecho con la santiagueña. Voy a darle. Ay, hijo de puta. Mirate ahora, DiCaprio. Estás detonado. Cuando caiga el sol, vas a flasharla mal con mi mutación del COVID Illuminati. Che, banana. De... De, capo. Yeah. Respetenme si está de 3 a 6. Bandeau. Master, ¿qué está pasando acá? Puta madre, no tengo calzocillos. Yo igual, ñaca. En cuero. Porteño, no te vayas a excitar. Tuilaca. Todo es el descanso, ¿eh, opa? Qué cringe. Por si las moscas no con una estamina. Oye, es la guagua del presidente. Pichita la vi. ¿De cuánto estamos hablando, caucea? No puedes. La vi, chango. Te digo, ane. Si pelas 10 lucas, si no, no. ¿Siempre eso sigue cargoso? ¿O nada más cuando te bulea el bagre? Nel, pero tengo poder psíquico. Nada, te tiro una reflexera, capo. No me des bola. ¿Y cómo te dicen? Me llamo José Luis. Fue el especial policía de Santa Aguién, ñata. Ah, yo conozco a alguien de esa unidad. Eh, la peor mierda, Ura. Allá llega todo por un sueldo de zapatero y la gente todavía te descansa. Es por eso que quiero hacer el trámite para no ser donante. No vale pingo. Muy bien, Forry. ¿Y para qué te van a servir los órganos después de muerto? Culeado, te quitan hasta el pito, chango. Dale, ponete la gorra, rancio. Allá en Buenos Aires también es así. Me chupa tres huevos. Y sí, si gana 10 veces mejor que yo. Re, sí. Ura. Te voy a recontra culiar. Culear. Dale, activá, Grupo Halcón. Eso es re pete, gaucho. Abrite. Dale, 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 dale. Ahí tenés, trolazo. Yo no vi nada. Está solo, pelado. Acá, león. Te digo, las hagas. ¿Te arrepiaste otro? ¿Qué, nai? Te has hecho un león, pibe. Loco, vengo re enfierrado. ¿Querés carme en tu consulta? Corriente, facha. Tengo un par de fierros que te pueden interesar. Finisher. Ah, chupo de verga. Stars. Sí, buraja. Casi me corto. Una bola con él, sí, así. Te agarro con el sitio. Ah, chupo de verga, chá, chá.